aquí nos encontramos en una obra de albañilería donde estamos tratando de cernir arena para terminar un acabado con fina en el interior y vamos a hacerlo de esta manera cuando la arena está húmeda y que no podemos cernirla por la misma humedad vamos a hacerlo de la siguiente manera llenando una cubeta al ras de agua limpia y vamos a colocar un cernidor con tela mosquitera la que comúnmente usamos utilizamos en las puertas mosquiteras he fabricado este pequeño cernidor del tamaño de la cubeta para que siente y poder estar colocando la arena húmeda y de esta manera lo vamos a hacer mucho más rápido cuando lo hacemos con la arena seca en muchas ocasiones por la lluvia o cuando cae brisa y necesitamos hacer un trabajo en el interior y no lo podemos hacer espero que esta sugerencia les sirva algunas personas que todavía no lo han hecho o no saben que se puede cernir la arena húmeda y al mismo tiempo que la cernimos y podemos seguir con la obra también nos sirve para limpiarla y ahorita van a observar podemos limpiarla y también ayudar a que si acaso viene muy sucia y existe salitre también podemos ayudar a que retarde en salir ese mismo salitre vamos a empezar a depositar la arena húmeda y de esta manera ya estamos de una manera fácil y rápida cerniéndonos nuestra arena observen como empieza a salir la gravilla y como el agua se empieza a tornar ya sucia oscura por la suciedad que trae la arena misma este cernidor tiene que estar haciendo contacto por lógica con el agua para poderla cernir más fácilmente podemos limpiarla las veces que podamos o que queramos entre más limpia que de la arena va a ser más limpio nuestro acabado en muchas ocasiones a causa de que la arena está húmeda porque acaba de llover o que del mismo establecimiento donde nos la venden ya viene húmeda no la podemos trabajar en el momento que estamos cerniendo se empieza a tirar una poca de agua pero podemos ir agregando más agua observen el agua sucia vamos a colocar más agua para que quede al ras de la cubeta y podamos seguir cerniendo si no quieren llenar la cubeta con agua también podemos colocar nuestra arena arena húmeda y poco a poco ir agregando agua como les parezca más fácil hacerlo ya las dos formas les va a servir esto es para salir adelante con la obra cuando la arena está seca no hay necesidad de hacerlo pero si la quieren limpiar lavar pues este es el método que debemos de emplear aquí ya estamos llegando en la parte de arriba de nuestra cubeta aquí hemos terminado de salir una cubeta y ya tenemos nuestra agua para chocolate observen la suciedad que sale de la arena vamos a tirar el agua y el agua va a salir todavía elevándose porque se va asentando la arena para hacer una mezcla aproximadamente tenemos que tener unos 5 o 7 centímetros abajo del ras de la cubeta de arena cernida para un saco de 25 kilos de mortero esa es una mezcla que podemos hacer para colocar nuestro acabado fino en el interior que también nos sirve para el exterior pero cuando está lloviendo repitiendo una vez más y que queremos trabajar en el interior lo podemos hacer en el exterior pues no nos va a servir por lógica porque va a estar lloviznando va a estar lloviendo pero esta sería la proporción una cubeta con 5 o 7 centímetros abajo del ras para un saco de mortero de 25 kilos vamos a seguir tirando el agua y aquí tenemos nuestra cubeta con arena cernida y limpia si ustedes gustan pueden volverla a cernir en otra cubeta con agua limpia y les va a quedar mucho mejor el acabado más limpio y con menos probabilidades de salitre que aunque el salitre también muchas veces ya está en en el mismo ladrillo o en la misma mezcla con la que se pegan los ladrillos o los bloques de esta manera quise mostrar este pequeño video esperando y les sea de utilidad los saluda Antonio González